Estamos en octubre, el mes dedicado especialmente a la misión y a los misioneros. Es el mes del Domingo Mundial de las Misiones, que este año será el día 18. Es un día en que toda la Iglesia Universal reza por la actividad evangelizadora de los misioneros y misioneras y colabora económicamente con ellos en su labor, especialmente entre los más pobres y necesitados. El año pasado se cumplían 100 años de la Carta Apostólica Máximo Nilud del Papa Benedicto XV. Por ese motivo, celebrábamos en octubre el mes misionero extraordinario. Este año, por la pandemia del COVID-19, con las restricciones y el confinamiento que implica, nos vemos en la necesidad de celebrar no un mes misionero extraordinario, sino un extraordinario mes misionero. ¿Cómo vivir, cómo celebrar este mes misionero? Porque la misión, en su comprensión más común, implica un movimiento de salida. El Papa Francisco habla continuamente de ser una Iglesia en salida. Incluso a los jóvenes les invita a ser callejeros de la fe. Pero en este tiempo de pandemia, creo que debemos recordar que la primera acción misionera no es siempre una acción en salida, sino, ante todo, el testimonio de vida. Más que hacer una misión, somos una misión. Nuestro testimonio, aunque sea silencioso, es ya una misión. Por lo tanto, podemos y debemos ser misioneros en nuestro hogar, junto a nuestros seres queridos, buscando momentos de encuentro significativo, momentos de oración en común, momentos para vivir y practicar el servicio y la caridad mutua. Además, tenemos la posibilidad de salir, salir, desde luego, de otra manera, salir al encuentro de otras personas a través de las plataformas y redes sociales que nos ofrece la tecnología. Debemos aprovechar, creo, estas oportunidades. En la arquidiócesis de Santa Cruz, concretamente, estamos difundiendo los materiales de reflexión y trabajo elaborados a nivel nacional. Estamos también, a través de videos, mostrando testimonios misioneros de obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, a través de nuestra página de Facebook. Por lo que se refiere a la infancia y a la adolescencia misionera, desde hace varias semanas, cada viernes, publicamos las llamadas cápsulas misioneras. Pequeños espacios para presentar una serie de valores y también dar a conocer a nuestros animadores. Concretamente, la cápsula del próximo 16 de octubre, lógicamente, hablará del Domum. También, durante este mes de octubre y el de noviembre, realizaremos un concurso de canto, dibujo, poesía, para promover en los niños y adolescentes el afecto, el cariño hacia nuestros patronos, San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús. El sábado 17 de octubre, dentro de lo que es la formación misionera mensual que ofrecemos a los animadores, también presentaremos el tema del Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Y ya viene haciéndose costumbre, en este tiempo especial que estamos viviendo, una convivencia mensual que tenemos, a través de Zoom, con las familias de los niños de la infancia y adolescencia misionera. Por lo que se refiere a los homies, a los jóvenes misioneros, durante seis domingos, desde el 23 de agosto y todo el mes de septiembre, hemos ofrecido conversatorios para presentar diferentes vocaciones misioneras. Sacerdote, religiosa, religioso, familia, niños, jóvenes, todo ello como motivación rumbo al mes misionero. Durante este mes de octubre, realizaremos, ya dio inicio el domingo pasado, la Escuela Juvenil Misionera para trabajar los materiales elaborados a nivel nacional. Y el 18 de octubre, se llevará a cabo la misión joven, que no podrá ser, evidentemente, presencial, pero sí vamos a visitar virtualmente a algunas familias con quienes tendremos momentos de conversación y compartiremos también momentos de oración. Muy bien, entonces, quiero invitar a los animadores, a los niños, a los jóvenes, a los adultos a asumir, a interiorizar, a ejercer cada vez más su vocación misionera universal. Invitarles también a conocer bien la realidad de nuestro mundo y desde ahí a sentir una verdadera compasión que se transforme en compromiso y en solidaridad. ¡Feliz octubre misionero!